He tenido una reunión con el ministro de Cultura en un ambiente de colaboración y de cooperación. Hemos llegado al acuerdo de firmar un convenio en los próximos meses para fijar la presencia del Museo del Prado con carácter permanente en la ciudad de Ávila, en el Palacio de los Águila. Y va a ser obra de máximo nivel, con alta capacidad de atracción turística y también este proyecto va a tener un carácter singular, va a tener un carácter especial como a la altura de la ciudad de Ávila. Por otro lado, también hemos acordado que los gabinetes trabajen sobre otras cuestiones puntuales de las nueve provincias de Castilla y León que son especialmente relevantes. Gracias. 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 Gracias.